Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Felices de estar junto contigo aquí, mi Carolina. Un día más de conocimiento, un día más de aprendimiento, un día más de crecer como personas, como empresarios. Así que qué feliz estar aquí contigo esta mañana y dándole la bienvenida a todos los que van entrando en nuestra sala, al igual que a los que se están uniendo con nosotros en cualquier momento del día. Mediante este link en Facebook, feliz, feliz por este jueves de mañana. Como decimos todos los días, un despertar espectacular. Su micrófono todo tuyo, mi caro. Gracias, mi directora hermosa. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá. Como dice mi directora, con el compromiso de aprender, con el compromiso de convertirnos en profesionales, con ese compromiso de estar pendientes de nuestras carreras, de nuestros oficios, de lo que hayamos elegido como carrera, profesión o oficio. Estar siempre siendo el mejor, siempre capacitándote, siempre entrenándote y sobre todo ayudándole a todas las personas que quieren salir adelante, que quieren llevar sus vidas a niveles más altos, que quieren llevar sus negocios, sus familias a otros niveles. Quieren otro estilo de vida, mejorar sus estilos de vida. Entonces, lo más importante para eso es entrenarte, es capacitarte, es leer, es adherirte a grupos de negocios, a grupos de crecimiento y desarrollo financiero, económico y personal. No te des miedo, el momento es ahora. En una industria maravillosa como es viajes y turismo, el momento es ahora. El uso de la inteligencia artificial está en tus manos, está a tu favor. Haz el uso de estas herramientas que utilizas todos los días, tu celular, tu computador, tu internet y forma parte de esta gran industria. Tienes un inventario enorme con el cual puedes gozar, disfrutar y hacer dinero y sobre todo convertirte en socio. No solo vas a ser un usuario más de la industria de viajes y turismo, sino que lo importante acá es la oportunidad de convertirte en socio y obtener ganancias, que es lo que todos queremos. Así que todos son bienvenidos a participar de esta maravillosa industria y de unirse a nuestra empresa. Hoy en este maravilloso encuentro, nosotros como equipo hacemos una programación neurolingüística. Cada mañana es la mejor hora para hacerlo con tu mente. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de libros. ¿Por qué lo hacemos? Porque para emprender tenemos que aprender. Salir de aquellas creencias limitantes que nos dejan mercados tradicionales y costumbres y religiones y todo aquello. Salir de todo eso y llevar nuestras vidas y nuestros negocios a niveles más altos. Por eso lo hacemos cada mañana. De esos usos de entrenarnos, de capacitarnos y ayudarles a ustedes a unirse a esta maravillosa industria. Así que vamos a dar inicio a este encuentro. Hoy, el arte de la ejecución en los negocios es un libro que viene poniéndonos a ejecutar todas aquellas estrategias que se quedan plasmadas en los equipos, que se quedan plasmadas a nivel personal, que se quedan plasmadas en el papel, en tu mente como una idea. Y nos está enseñando a cómo llevarlas a la ejecución, cómo llevarlas a la acción, cómo hacerlas efectivas. Que es donde todos fallamos. Donde todos se nos presenta siempre una piedrita en el zapato. Y no podemos hacer algo. No podemos hacer nada. No salimos con nada. Entonces, este libro viene a decirnos, hey, despertate. Es que primero te tienes que despertar. Vamos a informarnos cómo se hace. Y hoy dicen, la ejecución alcanza la mayoría de edad. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver el libro que nos dicen. Pero para mí, para Carolina, es como, mosquiate pues, que es que el tiempo va pasando. ¿A dónde están las metas? ¿Dónde están los objetivos? ¿Dónde están los logros? A ver, tu rendición de cuentas. ¿Estuviste satisfecha en un 2023 con tu rendición de cuentas? ¿Cómo va a ser tu 2024? ¿Cómo voy a trazar esas metas trimestrales? ¿Cómo las reviso? ¿Cómo no me voy a frustrar si no he logrado? Entonces, todo es un nivel. Todo es un equilibrio. Y hoy nos van a hablar de la mayoría de edad. Los líderes de negocios están comenzando a entender la conexión entre la ejecución y los resultados. Después de que el Consejo de Administración de Compaq despidió a Pfeiffer, el presidente y director Ben Rosén se esforzó por decir que la estrategia de la compañía era la correcta. El cambio, dijo, sería en la ejecución. Nuestros planes consisten en acelerar el proceso de toma de decisiones y hacer más eficiente a la compañía. ¿Escuchen eso? Cuando el Consejo de Lucens despidió al director ejecutivo Richard McDean en octubre de 2000, su sustituto Henry Chatt explicó, nuestros problemas son de enfoque y ejecución. ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa en nuestros negocios? ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa en nuestras relaciones? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué nuestros negocios no crecen? ¿Por qué no pongo otra sucursal? ¿Por qué no pongo otro distribuidor? ¿Sí? Entonces, miren. Viene este libro de abrirnos la boca. ¿Así? O te despertás o te despertás. Y dicen, los clientes de la agencia de colocación de alto nivel llaman para decir, Encuéntrenme una persona que pueda ejecutar. Al escribir una nota para el informe anual del año 2000 de IBM, Luis B. Hezner dijo de Samuel Palizano, El hombre que lo sucediera en su cargo, su verdadera pericia consiste en asegurarse de que ejecutemos bien. Y Anita, ya sabemos cuál es la nueva característica de nuestro director, de esta persona que llega nueva a nuestra compañía. Escuchen, es que esto enseña. Escuchen, dice, para todos, mis oyentes, qué rico. Es para que también miremos qué tipo de líderes elegimos, ¿cierto? Entonces, miren, dice, Su verdadera pericia consiste en asegurarse de que ejecutemos bien. A principios del 2001, la Asociación Nacional de Direcciones Corporativas de Estados Unidos añadió, ejecución a la lista de temas en los directores, que los directores necesitaban enfocarse al evaluar su propio desempeño. Los directores, dice la asociación, tienen que preguntarse a sí mismos qué tan bien están ejecutando la compañía y a qué se debe cualquier diferencia entre las expectativas y el desempeño de la administración. He ahí la clave. Muy pocos consejos de administración hacen esas preguntas actualmente, señaló el grupo. Pero, a pesar de todo lo que se habla acerca de la ejecución, casi nadie sabe lo que es. Cuando estamos ofreciendo un curso sobre ejecución, primero le pedimos a los asistentes que la definan. A ver, a ver, ¿cómo definimos nosotros ejecución? ¿Cómo la tenemos nosotros definida? En todo, en nuestros negocios principalmente. ¿Cómo ejecutamos nuestros negocios todos los días? ¿Cuántas horas? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuál es el merchandising? ¿Cómo capturas la atención de tus nuevos socios? ¿Cuáles son las ventajas que más plasmas? ¿Cuáles son las ventajas que tú más dices? ¿Qué más remarcas de tu compañía? ¿Cuáles tengo que fortalecer? Entonces, hay cositas que la ejecución, mire que tiene varios elementos. La ejecución tiene varios elementos. ¿Y cómo la definimos nosotros? ¿O cómo la hemos definido hasta ahora? Es lo importante. Entonces, dice, casi nadie sabe lo que es. Cuando estamos ofreciendo un curso sobre ejecución, primero le pedimos a los asistentes que la definan. Ellos piensan que saben cómo definir el término y generalmente empiezan bien. Es acerca de lograr que las cosas se hagan. Nos dice. Es acerca de dirigir la compañía en contraposición a la concepción y la planificación. Es lograr nuestras metas. Es lo que contestan. Entonces, les preguntamos cómo hacer que las cosas se hagan. Y el diálogo rápidamente se viene abajo. Ya sea que se trate de estudiantes o de altos ejecutivos, pronto queda claro, tanto para ellos como para nosotros, que no tienen la más remota idea de lo que significa ejecutar. Así somos todos. Todos. Por eso es que nos gusta ir a hacer el trabajo más monótono, más repetitivo, más estresante, porque no nos gusta pensar cómo ejecutar las cosas de otra manera en nuestras vidas. Entonces, si nosotros no tomamos la decisión de ejecutar nuestras vidas, de poner acción en nuestras vidas, vamos a permitir que el entorno lo haga por nosotros. Y esto es muy peligroso, porque pasa en los negocios, pasa con nuestra inflación, pasa con nuestra economía, pasa con alcanzar nuestras metas. Cada vez se nos va a poner más complicado alcanzar una meta económica, financiera, un logro de acción. Entonces, hay que ponerle atención a cómo ejecutamos nosotros día tras día nuestras vidas también. Lo mismo ocurre cuando la ejecución es mencionada en libros, periódicos o revistas. Obtienes la impresión implícita de que se trata de hacer las cosas de manera más efectiva, más cuidadosa, con más atención en los detalles, pero nadie puede definir realmente lo que eso significa. Incluso las personas que señalan a la ejecución escuchen como la causa del fracaso, tienden a pensar en ella en términos de atención al detalle. Ben Rosen utilizó la palabra correcta en su señalamiento, por ejemplo, pero si él comprendió lo que la ejecución realmente requiere, los líderes de Compaq nunca entendieron el mensaje. Para comprender la ejecución, y por eso se vienen empresas grandes, exitosas pioneras de industrias, por eso es que se vienen abajo, por no comprender qué es la ejecución. Dicen, para comprender la ejecución, es preciso que tengas en mente tres aspectos. Vamos a estar atentos a estos tres aspectos, que me encanta de verdad, lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo. Espero que a todas las personas que estén ahí afuera, esta es una forma de lograr nuestra estabilidad financiera, sabiendo cómo hacerlo, llevando nuestras ideas, nuestras estrategias, nuestro empeño, nuestras ganas, a la ejecución, a la acción. Entonces dicen, primero, la ejecución es una disciplina, y es integral a la estrategia. Primero, disciplina. La ejecución es la principal tarea de un líder de negocios. ¿Qué quiere decir eso, mis amores? Que un líder siempre tiene que estarse entrenando a él mismo. Listo. Y la tercera, la ejecución debe ser el elemento fundamental de la cultura de una organización. O sea, que debe estar en valores corporativos, debe estar en reglamentos corporativos, debe estar en cada una de las áreas de desarrollo y desempeño de una compañía, que es la ejecución, tenerla bien definida, y llevar a cabo los planes. Por eso es que hay compañías tan grandes que dicen, hay que cambiar de director ejecutivo, de director ejecutivo en ventas de tal zona, de tal país. Pues, ¿por qué será? Porque hay que mejorar esa área, porque esa área no está dando resultados, pues, porque esos planes y esas estrategias que se ponen a nivel corporativo, esa área no las está ejecutando bien. Entonces, es, tiene que estar en cada una de las áreas de nuestra empresa, quiere decir, en nuestro caso, con nuestra forma de mercadeo, con nuestro mercadeo, nuestro, tiene nuestra industria, esa cultura tiene que estar en nuestros socios. Esta cultura es la que yo le debo enseñar a mi socio. No solo es, miren, miren, es que acá hay algo importante, no solo es enseñarle a la persona, yo le quiero ayudar a muchas personas, pero ¿cómo les ayudo? Enseñándoles las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que tienen? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Por qué nos funciona? Por esa cultura que tenemos. Y así pasa en el hogar, así pasa en tu comunidad, así pasa con tus vecinos, así pasa en el área de trabajo. Entonces, wow, esta cultura, cultura organizacional, es muy importante, y es muy importante difundirla, porque de nada me sirve a mí decir, vea un video, lea el reglamento, mires el manual, se la tengo que enseñar, por eso Carolina está todos los días acá, sí, esa es mi misión, gracias a Dios, Dios te pone en donde tienes que estar, y por eso es que vamos a aprender sobre cómo es la ejecución. Entonces dice, la ejecución es una disciplina, para las personas que les pese esta palabrita, créanme, esa palabrita es maravillosa, la gente piensa que la ejecución, la ejecución es el aspecto táctico del negocio, ese es el primer gran error, la táctica es importante para la ejecución, pero la ejecución no es táctica, la ejecución es fundamental para la estrategia, y le da forma, ninguna estrategia que valga la pena, puede ser planificada sin tomar en cuenta, la capacidad de la organización, para ejecutarla. Si te refieres a los detalles pequeños y específicos, para lograr que las cosas se hagan, puedes llamar a ese proceso, implementación, o cuidar de los detalles, o lo que quieras, pero no confundas la ejecución con la táctica. Wow. La ejecución es el proceso sistemático de discutir rigurosamente los cómo y los qué. Cuestionar, dar seguimiento con tenacidad, y asegurar la rendición de cuentas. Ese es importante. Incluye hacer suposiciones sobre el ambiente de negocios, evaluar la capacidad de la organización, vincular la estrategia a las operaciones, y a las personas que van a implementar la estrategia, sincronizar a esas personas y sus diversas disciplinas, y vincular las recompensas a los resultados. ¡Qué maravilloso! También incluye mecanismos para cambiar las suposiciones conforme cambia el ambiente de negocios, y ampliar la capacidad de la compañía para superar los retos de una estrategia ambiciosa. Esa es la ejecución. Eso es lo que vamos a estar viniendo y analizando y estudiando en estos días. En su sentido más fundamental, la ejecución es una manera sistemática de exponer la realidad y actuar en ella. La mayoría de las compañías, es por eso, es por eso, es que a uno le llaman estrategia, pues para, claro, qué rico primero hacer este paso primero como estrategia, pero cuando uno, a ver, para mí siempre lo más importante es, cuando pongas una estrategia, la tienes que ir a 100, o sea, a medida que vas poniéndole las características, los detalles como él dice, los detalles, esa manera de hacer las cosas acá, allá, con cuáles personas, eso es la estrategia, pero cuando la estamos haciendo es más, es mejor irla ejecutando al mismo tiempo. O sea, para mí sería mejor, no sé si estaría equivocada, no sé el libro que me va a contar, pero es mejor, mientras que voy poniendo en el papel, o voy plasmando, o voy haciendo el plano, o voy plasmando la idea, pues váyanla haciendo, váyanla haciendo, porque si no se le va a quedar tostado. Entonces dice, la mayoría de las compañías no encaran muy bien la realidad, acá es donde quiero ir, mucho se ha escrito sobre el estilo de administración de Jack Welk, de Jack Welk, especialmente su dureza y su franqueza, a la que algunas personas se refieren como descarnada. Nosotros diríamos que el núcleo de su legado administrativo, es que impulsó el realismo a todos los procesos de administración de Chi, y la convirtió en un modelo de la cultura de ejecución. Cuando hablo de Chi es General Electric, porque es para disminuir, pero les voy a seguir diciendo General Electric. Entonces dice, el corazón de la ejecución consiste en tres procesos, acá vamos a estar atentos. Si necesitan que les repita algo, me lo dicen. Entonces tiene tres procesos, el proceso del personal, el proceso de la estrategia, y el proceso de las operaciones. Cada negocio y compañía utiliza esos procesos de una forma o de otra, pero muy frecuentemente esos procesos son considerados de manera separada, como si fueran silos. Y es aquí el problema. Es aquí el problema cuando se va a enfrentar una falla o un problema en una de las áreas. Llevémoslo a nuestro negocio. Hagan un paralelo siempre, siempre, siempre. En las áreas pongan personas. Y si queremos tener un directorado, o sea, esto es fundamental. Es fundamental. Las personas los realizan tan rápidamente como esposa. Entonces dice, pero muy frecuentemente esos procesos son considerados de manera separada, como si fueran silos. Las personas los realizan tan rápidamente como es posible, con el fin de volver a lo que perciben como su trabajo. Normalmente, el director ejecutivo y su equipo de líderes de alto nivel, dedican menos de medio día al año para revisar los planes. Ay, ay, ay. Personales, estrategias y operaciones. Norma, ¿cómo hay compañías que se puedan sostener de esta manera? Es difícil. Y así funciona a nivel personal. ¿Cómo voy a ir a revisar mis planes una vez al año? O no, 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 Pues ni rendición de cuentas va a ser nada. Cerros. Entonces dice, wow. La gente se siente, entonces dice, normalmente las revisiones no son especialmente interactivas. La gente se siente de manera pasiva a mirar presentaciones elaboradas con el programa de PowerPoint. No formulan preguntas. Oiga eso. No debate. Y como resultado, no obtienen muchos beneficios tangibles. La gente se marcha sin tener compromisos con los planes de acción que han ayudado a crear. Ustedes que dicen que esta tarea de quién es. Ah, esa es la tarea del director. Obvio, esa es la tarea del director, del líder, del director ejecutivo, del gerente, del mazán, de todos. Esa es la tarea tuya. Es que esto no es de unos. Esto yo creo, esta es mi tarea. Entonces voy a decirlo. No debaten y como resultado no obtienen muchos beneficios tangibles. La gente se marcha sin tener compromiso con los planes de acción que han ayudado a crear. Esta es la fórmula para el fracaso. Necesitas un diálogo robusto para que salga a flote las realidades del negocio. Necesitas establecer rendición de cuentas respecto de los resultados. Discutidos abiertamente y acordados por quienes son responsables. Para lograr que las cosas se hagan y recompensar a los que tengan mejor desempeño. Necesitas dar seguimiento para asegurarte de que los planes marchan conforme a lo previsto. A lo previsto. En estos procesos donde es necesario decidir las cosas que importan para la ejecución, los negocios que ejecutan, como veremos más adelante, los realizan con rigor, intensidad y profundidad. ¿Qué personas harán el trabajo y cómo se harán? ¿Serán juzgados y rendirán cuentas? ¿Qué recursos humanos, técnicos, financieros y de producción son necesarios para ejecutar la estrategia? ¿Tendrán la organización? Escuchen, escuchen esto. Esto aplica mucho a nosotros. ¿Tendrán la organización los recursos que necesita dentro de dos años, cuando la estrategia pase al siguiente nivel? ¿Puede la estrategia producir las ganancias necesarias para tener éxito? ¿Puede ser dividida en iniciativas factibles? Es que nosotros tenemos metas que cumplir. O sea, si queremos dinero tenemos que cumplir metas, ¿cierto? Y todo negocio, todo, no solo el de nosotros, todos los negocios, si quieres dinero tienes que cumplir metas. Tú no puedes estar haciendo lo mismo que el año pasado. No, hay que cumplir metas. Sí o sí hay que cumplirlas. Y sí o sí nos tenemos que hacer todas estas preguntas. ¿Cuáles son mis personas? ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Cuáles son mis plazas? ¿Cómo mejoro mi distribución? ¿Cómo mejoro mi comunicación? ¿Qué le doy a mi cliente extra? ¿Cuál va a ser mi plus? Si ven, que es que todo aplica. Todo esto aplica, mis amores. Las personas que participan en los procesos discuten estas preguntas. Buscan conocer la realidad y alcanzar conclusiones específicas y prácticas. Todos acuerdan cuáles son sus responsabilidades para lograr que las cosas se hagan. Y todos se comprometen con esas responsabilidades. Los procesos también están vinculados estrechamente, ya voy a acabar mis amores, uno al otro. Y no divididos en equipos diferentes. Esta es clave. Esta es clave. La estrategia toma en cuenta las realidades del personal y las operaciones. Las personas son elegidas y promovidas a la luz de los planes estratégicos y operativos. Las operaciones están vinculadas a las metas estratégicas y a la capacidad humana. ¡Wow! ¡Qué rico! Más importante aún, el líder del negocio y su equipo están involucrados profundamente en los tres procesos. Ellos son los dueños de los procesos, no los equipos de planificadores estratégicos. ¡Oiga eso! Es ahí donde falla la cosa. Es ahí donde fallamos. Miren, ellos son los dueños de los procesos, no los equipos de planificadores estratégicos, de recursos humanos o de finanzas. Por eso es que a muchas personas les cuesta emprender porque saben que ellos tienen que hacer toda la operación, toda. Tienen que estar en los tres procesos. Un emprendedor, nosotros, emprendedores que nos queremos convertir en empresarios gigantes. Tenemos que estar involucrados siempre en los tres procesos, siempre. Y no es que ahora una persona que es buen líder de negocios, que multiplica, duplica sus negocios, pone sucursales, pone distribuidores. Entonces, tiene que estar involucrado siempre, siempre. ¿No has notado que muchas veces en estos tres procesos, cuando es el líder de negocios que siempre le ha funcionado, ha duplicado su negocio, lo ha crecido, ha dejado un legado, lo ha expandido, tiene su estabilidad. Entonces, claro, ya llega la hora del retiro. Y cuando llega esa hora del retiro, él tiene que haber entrenado tan bien a alguien, tan bien a alguien. Y no lo hizo en sus tres o cuatro últimos años de retiro. Créanme que no. Eso es un proceso de rato, de tiempo. Tú enseñarle a una persona que se hace bien, se hace profesionalmente y se hace así. Entonces, porque cuando llega ese momento del retiro de la persona que multiplicó, duplicó, empieza el negocio a caerse. Empieza todo a caerse, ta, 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 pa, 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 el legado que desapareció. Bueno, ok, por eso la responsabilidad de un líder, de un empresario, de un emprendedor es tan importante y es entrenar y capacitar y enseñarles cómo se hace, cómo se ejecuta. Ese es un líder. ¿Cómo se ejecuta? La ejecución es el trabajo del líder del negocio. Miren, mis amores, es un título que yo no quisiera abordar el día de mañana. ¿Ustedes qué dicen? Para que no quede a la mitad. Porque no vale la pena dejarlo a la mitad. No, no, no. Nos queda a la mitad la enseñanza. Nos queda a la mitad el conocimiento. No, no, no. No, no voy a dejar para mañana. Mañana es viernes. Por favor, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Está fantástico. La ejecución es el trabajo del líder del negocio. Somos líderes. Nosotros somos líderes y eso lo tenemos que saber, aprendérnoslo muy bien y enseñarle a otro a ser mejores que nosotros. O sea, eso siempre me ha gustado como a mí, como cuando le enseño a alguien. Ven, tú me superas a mí. Yo voy a estar satisfecha el día que tú me superas a mí. Y pasa con hijos, pasa con amigos, pasa con socios. Ven, voy a estar feliz hijo, hija, el día que tú me superas a mí. O sea, vas a ser más grande que yo y eso es lo que me va a hacer feliz. Así que la ejecución es el trabajo del líder. Me voy a quedar con eso porque todos somos líderes, o sea, que todos tenemos que ejecutar. Acá no es de, ay, es que usted lo hace, el director lo hace. No. El director, no. Acá todos lo hacemos. Tienes la oportunidad de aprender a hacerlo bien. Entonces, yo me siento muy feliz porque ese ha sido mi proceso. Aprender a hacerlo bien. Nunca, nunca es primera vez que yo me enfrento a ser líder. Ya era líder, ya se suponía que era líder de mis hijos. Que se hace bien, pero cuando uno se quiere enfrentar a ser líder de otras personas y enseñarles cómo se vive de una manera diferente, de una manera rico, cómo lograr metas en tu vida, cómo poder hacerlo todo. Tienes que ser tú primero. Tengo que ser yo primero. O si no, ¿cómo le voy a enseñar a otra persona? Nunca. Cuando mi mamá era igual. Tenía que aprender a ser mamá. Tenía que aprender a ser esta líder familiar. Tenía que hacer todo ese día y bueno. Y ese es el proceso que uno tiene en su vida. Aprender. Siempre aprender, aprender, aprender. Aprender mucho. ¿Alguien quiere compartir algo con nosotros? Mi caro, qué espectacular esta enseñanza del día de hoy. Para mí me quedo muy clara con los tres pasos del proceso. Es el personal, la estrategia, las operaciones. Y algo espectacular es como tú estás aclarando este punto, que esto no es algo para que lo hagas tú solo. Tu éxito está cuando las personas te sobrepasan. Cuando las personas te alcanzan. Cuando las personas pueden llegar a un directorado más alto de que tú estás y están en tu organización. ¿Y cómo haces esto? Enseñando con disciplina, con cultura, con implementación. Solamente me resta decir, wow. Estoy anonadada con los tres aspectos para la ejecución. Y eso es algo que tenemos que llevarnos muy claro. No hacemos nada siendo oyente. Tenemos que ejecutar. Tenemos que convertirnos en líderes cada uno de nosotros. La duplicación, la duplicación, la multiplicación. Aquí no estamos para dividir ni para restar. Duplicación y multiplicación. De regreso para ti, mi carro. Gracias, mi hermosa directora. Esto es calidad, mis amores. Esto es calidad. Esto es para que vean la calidad. Acá, las personas que estamos acá diciéndote, hey, ¿quieres hacerlo? Eres bienvenido. Es porque sabemos, sabemos que te podemos ayudar, que te podemos enseñar. Lo hemos hecho día tras día. Nuestra directora lo hace día tras día. Nuestros directores lo hacen día tras día. Esto es un negocio de hacerlo todos los días, con pasión, con amor, con calidad, con ejecución, con acción, con apapacho. Acá todos nos ayudamos. Acá todos nos sostenemos. Y es una forma de siempre vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Entonces, no te sientas nunca estancado en tu vida. No te sientas nunca que no lo puedes hacer. Cree mucho en ti. Confía mucho en ti. Da un paso adelante. Yo sé por qué lo digo, porque yo también estuve en ese lugar de incertidumbre, de miedos, de temores, de inseguridades, hasta que, a ver, es que esta es mi vida. Esta no es la vida de nadie. Esta es la mía. Y estas son las oportunidades que tengo en mi vida. Así que las voy a lograr. Voy a acoger a mi equipo. Me voy a dejar apapachar de ellos. Me voy a dejar enseñar de ellos. Me voy a dejar coger de la mano. Es eso. Muchas veces nos cuesta hacerlo. Ay, cógeme de la mano. Ayúdame. Dilo. Es rico, es delicioso cuando uno se da cuenta que ya quieren hacer otras cosas en su vida y cambiarlas. Hoy te queremos brindar esa oportunidad que te unas a este maravilloso equipo, que transformes tu vida en la vida de tu familia. Cuando, ahora me estaba viendo un video de una chica que lleva 20 años en el negocio multinivel. Y ella venía de carencia, de pobreza, de ver que los hijos de pronto iban a crecer en un ambiente terrible, de maltrato familiar. Bueno, está en esta industria hace 20 años. Es una de las mexicanas más empoderadas en la industria del multinivel. Y decía, hombre, si tú no te empiezas a entrenar, si tú no te empiezas a capacitar, si tú misma no te dices, no, esto no es para mí, yo quiero algo más en mi vida. Si tú no buscas un libro, si tú no buscas desarrollo personal, no buscas al equipo, ella lo decía, lo decía esta mañana en una entrevista, fantástica mujer. Si tú no haces eso por ti, hombre, va a quedar difícil de que te sigan poniendo ahí las oportunidades, los flotadores, los salvavidas, todo, todo, y tú no lo quieras ver. Entonces, la invitación hoy es a que te unas, a que cambies las cosas que no te gustan. Ay, Karen, yo estoy feliz con lo que, ok, rico, delicioso, entonces vamos a ayudarle a muchas personas a que lo hagan. Me ayudas a mí a que otras lo hagan. Si tú ya tienes esa, esa, rico y esa, expándelo. Si tú ya tienes esa abundancia rica, deliciosa, ese conocimiento, expándelo, porque para qué uno quedarse con todo eso uno solo. No, no da, no sirve. Los quiero, los amo, vámonos a reflexionar un ratico, un poquito, y sobre todo este libro viene a decir, no sé, bueno, o te moves o te moves, o despertás, o despertás, o le pones la calidad que necesita, o mirás a ver qué haces. O sea, todo es calidad, todo es ejecución, todo es acción. Los quiero, los amo, compromiso, mucho compromiso. Nos vemos ahora más luego en nuestro chat de Telegram. Cualquier persona, las personas que nos están viendo en este momento, cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos dispuestos a responder sus inquietudes. Pueden hacerlo en estos videos, o pueden hablarlos por nuestras redes sociales. Cuídense, nos vemos. Los amo.